Saludos, serrante. Quiero que conozcas la Acrópolis, la joya más refulgente de Atenas. En mi opinión, la Acrópolis es de los sitios más grandiosos de Grecia, si no el más grandioso. Aunque considerando que fue proyectada por Pericles, mi pareja, puede que sea un poco parcial. La Acrópolis de Atenas es un bastión de arte y cultura digno de los propios dioses. Dentro de esta ciudadela encontrarás importantes edificios sagrados y algunas de las obras de arte más magníficas de toda Grecia. La visita promete ser muy iluminadora. Cuando termines, ven a buscarme para comentar todo lo que hayas visto. De momento, hasta luego. La Acrópolis experimentó muchos cambios a lo largo de su historia. Comenzó como una simple roca. Fue poblada durante el Neolítico y se convirtió en una fortaleza durante el Período Micénico. Los edificios de piedra empezaron a aparecer en el siglo VII a.C. Pero las famosas estructuras, cuyas ruinas todavía vemos a día de hoy, datan del siglo V a.C. La ubicación de la Acrópolis está muy vinculada al mito de la fundación de Atenas. Es el lugar donde supuestamente compitieron Atenea y Poseidón por el patrocinio de la ciudad. Esta conexión dio a la Acrópolis un aura sagrada y se la consideraba el corazón religioso de Atenas. El templo de Atenea-Niqué se construyó sobre las ruinas de antiguas fortificaciones de la era micénica. El culto en el templo venía produciéndose desde el siglo VI a.C. Pero el edificio fue destruido durante las guerras médicas un siglo más tarde. Se reconstruyó durante la Guerra del Peloponeso. El nombre de Atenea-Niqué significa más o menos Atenea victoriosa, y es probable que se construyera con la esperanza de que Atenas ganase la guerra. Es curioso que el templo esté decorado con escenas históricas de combate contra los persas, en vez de mitológicas, más habituales en otros edificios griegos. Las sacerdotisas del templo eran elegidas al azar entre las atenienses, y recibían un salario de 50 dracmas anuales, además de las pieles y trofeos de los animales sacrificados. La acrópolis tardó mucho en construirse, debido en gran medida a su destrucción parcial durante las guerras médicas. Pero no fue hasta el siglo V a.C. que la acrópolis experimentó importantes mejoras. Este fue un periodo especialmente próspero para Atenas, tanto a nivel cultural como financiero, Con una economía potenciada por el comercio y las minas de plata de la Urión, Pericles, líder de Atenas, financió un enorme proyecto para reconstruir la ciudadela. Contó con la ayuda de artistas de renombre, como el escultor Cidias y de los arquitectos Ictino y Calícrates. Juntos, levantaron edificios como el Partenón y la entrada de los propileos. El objetivo de Pericles era hacer de la acrópolis un glorioso monumento a los dioses y a los atenienses. Detrás de los propileos estaba la gigantesca estatua de Atenea Promacos. Atenea, la que lucha en el frente de batalla. El epíteto estaba reflejado en la lanza y el escudo que sostenía la estatua. Fue erigida por el artista Cidias a mediados del siglo V a.C. Según una inscripción, tardó en construirse nueve años y costó cerca de medio millón de dracmas. Con sus diez metros de alto, la estatua era tan grande que Pausanias afirmaba que los marineros podían ver su yelmo y la punta de su lanza desde el Cabo Sunión, a 60 kilómetros. Los grabados del escudo de la estatua fueron hechos por el cincelador Mies. Las arreforias eran niñas entre los siete y los once años, que se encargaban de determinados ritos especiales. La Asamblea de Ciudadanos escogía al azar a cuatro niñas, dos de las cuales serían elegidas por el arconte Basileus para servir ese año como arreforias. Estas niñas vivían en una casa en la Acrópolis. Tenían la misión de transportar objetos sagrados y tejer el peplo de Atenea. El peplo era la túnica sagrada ofrecida a Atenea durante las Pan Ateneas, fiesta celebrada en su honor. El Erecteón era un templo atípico. No solo estaba dedicado a Atenea Polias, también a Cécrope, el mítico fundador de Atenas, a su hijo Erecteo e incluso a Poseidón, el dios del mar, que retó a Atenea para hacerse con la ciudad. Estaba dividido en varias secciones. La parte oriental albergaba una estatua dedicada a Atenea, mientras que la occidental pertenecía a Poseidón y Erecteo. El rey Cécrope, según la leyenda, estaba enterrado bajo el pórtico de la Escariatides. Bajo el templo había una cripta que, dicen, contenía las serpientes sagradas de Atenea. Unas serpientes muy golosas, pues se conoce que las sacerdotisas de Atenea las alimentaban con pasteles de miel. ¡Gracias! 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 El Partenón es uno de los edificios más famosos del mundo, y un símbolo imperecedero de la antigua civilización griega. A pesar de estar situado en la Acrópolis, el edificio no es un templo al uso. Fue construido por el escultor Fidias y los arquitectos Calícrates e Eitino como monumento a mayor gloria de la ciudad de Atenas. Dicha gloria es evidente en sus muchas tallas. El Partenón, uno de los monumentos más profusamente decorados de la arquitectura griega, representa varias escenas mitológicas. Entre ellas encontramos el nacimiento de Atenea, su lucha contra Poseidón por el patrocinio de Atenas, la batalla de los dioses contra los gigantes y la procesión de las panateneas. La Cámara Interior, o Cella del Partenón, albergaba una inmensa estatua de Atenea, que era considerada una de las obras maestras del escultor Fidias. Era una estatua criselefantina, una combinación de marfil y oro. Para justificar su coste desorbitado, Pericles tuvo que convencer a los atenienses de que se trataba de una reserva de oro que podría ser desmontada en caso de necesidad. Se cree que la ceya contenía una piscina, y que su propósito principal era controlar la humedad de la estancia para conservar el marfil de la estatua. ¡Gracias! El tesoro de Atenas se encontraba en el Partenón, donde se creía que estaba protegido por Atenea. Este tesoro contenía objetos de valor conseguidos en distintas conquistas, además de montones de monedas de plata a cuñadas y varias ofrendas a Atenea. Pericles decidió trasladar también al Partenón la totalidad del tesoro de la Liga de Delos el año 454 a.C. Este sería el gran testamento del poder de Atenas sobre el resto de Grecia. Las riquezas se dividían en dos partes, la de Mosia, que pertenecía a la ciudad, y la hiera cremata, que estaba dedicada a la diosa y que solo se usaba con fines religiosos. Contempla, errante, las ruinas de Micenas. Uno se siente minúsculo ante las ruinas de tan gran civilización. Al contemplarlas, recuerdo que el pasado nunca está tan olvidado como querríamos pensar. Estas ruinas son las de Micenas, el centro de la antigua civilización micénica. Fue el hogar de grandes guerreros y héroes. Lugares como Atenas y Esparta fueron levantados de alguna forma a la sombra de sus logros. Esta visita te guiará a través de sus ruinas y te enseñará sus monumentos más importantes a la vez que revela su historia. Espero que te diviertas. Te estaré esperando cuando concluyas la visita. La civilización micénica floreció a finales de la Edad del Bronce, entre el 1600 y el 1200 a.C. Durante este periodo se localizó principalmente en el Peloponeso y en la Grecia central. Sabemos que los micénicos exploraban tierras lejanas. Célebre fue la batalla contra la ciudad aliada de los hititas Vilusa. Hito que sirvió de inspiración a Homero, dicen, para su guerra de Troya. Pero los micénicos no solo viajaban para aguerrear. Aprendieron mucho de sus vecinos minoicos de Creta. Como por ejemplo la escritura silábica sobre tablillas de barro. Estas tablillas demuestran que los micénicos hablaban una forma arcaica de griego. También que los grandes reyes micénicos gobernaron a sus vasallos desde suntuosos palacios en lugares como Micenas, Tebas y Nosos. La Puerta de los Leones, entrada a la ciudadela de Agamenón, es uno de los monumentos más célebres de Micenas. Es impresionante, tanto por su altura como por un intimidante relieve que representa a dos leones que se yerguen a ambos lados de una columna. Por desgracia, las cabezas de los leones, que estaban hechas seguramente de un metal precioso o de piedra de mayor calidad, se han perdido. La función más probable de la puerta era recibir al rey triunfante tras una exitosa campaña militar e intimidar a los visitantes extranjeros. El arqueólogo Heinrich Slimman fue su descubridor en 1876. Creía que las seis tumbas, repletas de oro, estaban relacionadas con la familia del rey Agamenón. Agamenón llegó incluso a afirmar que la máscara funeraria de oro que encontró en su interior perteneció a este rey. Esta teoría fue refutada tras posteriores excavaciones que demostraron que los cuerpos enterrados en las fosas se remontaban a varios siglos antes de que Agamenón hubiera nacido. Es más, cuando se enterraron, la Puerta de los Leones y la muralla de la ciudadela aún no se habían construido. Una hipótesis es que las personas enterradas eran miembros de la primera dinastía micénita. Las tumbas acabaron siendo un lugar de culto para los reyes micénicos que las protegieron con murallas. Estas murallas ayudaron a conservar objetos increíbles como joyas femeninas, máscaras funerarias y armas de factura magistral. Para 1250 a.C., Micénas estaba en el apogeo de su poder y contaba con numerosas viviendas y talleres. Había casas por doquier, desde lo alto de la colina del palacio junto a la residencia del rey, hasta las laderas y terrazas intramuros. Pero también en el exterior de la ciudadela. Llegó un momento en que hubo que ampliar las murallas para hacer sitio a más viviendas. La gente cuya residencia estaba dentro de la ciudadela era la de mayor estatus en el ámbito militar, religioso o administrativo del reino. Esto se reflejaba tanto en las cerámicas y recipientes metálicos encontrados en sus casas como en sus frescos. Los viajeros que pretendían ver al rey tenían que subir por la empinada rampa desde la Puerta de los Leones hasta lo alto de la ciudadela. Una vez allí, pasaban al complejo palaciego a través del propileo, una espectacular entrada. Ya dentro, su mirada se vería atraída de inmediato por el salón principal, una zona monumental llamada Megaron. En este Megaron, profusamente decorado y que en su auge refugía repleto de objetos preciosos y frescos coloridos, es donde el rey habría recibido a los viajeros. Si tenía el día generoso, el rey podría estar dispuesto a compartir con los viajeros la mayor maravilla del palacio. Sus imponentes y majestuosas vistas desde la planicie de la Argólide hasta el centelleante mar Egeo. Según Homero y otros poetas, Agamenón lideró a los griegos en el saqueo de Troya. Las historias cuentan que era un temible guerrero a la altura de Aquiles, pero también un arrogante y ambicioso líder. Sacrificó a Ifigenia, su propia hija, para convencer a Artemisa de que dejase a sus barcos llegar a Troya. Una vez conquistada la ciudad, regresó a Micenas con grandes tesoros y una concubina troyana llamada Casandra. Clitemnestra, la esposa de Agamenón, no estaba en absoluto conforme con el sacrificio de su hija. Llena de ira, planeó el asesinato de su marido. El plan tuvo éxito, pero la historia tiene dos versiones. En una, Agamenón es asesinado por Clitemnestra mientras se está bañando. En otra, lo hace su primo Egisto durante un banquete. Te doy la bienvenida a una parte especialmente sagrada del Santuario Olímpico. Este sitio prácticamente vibra de tanta energía divina. Tengo la sensación de que si me giro ahora mismo, encontraré a Zeus mirándome. El Santuario de Olimpia estaba dedicado a Zeus, el rey de los dioses. Estaba íntimamente ligado a lo divino, como descubrirás muy pronto. Vendré a buscarte cuando acabes, para poder hablar de lo que has aprendido. Este taller se construyó para el célebre escultor Fidias tras su trabajo en la Acrópolis de Atenas. Fidias vino a Olimpia en el 435 a.C. para empezar a trabajar en la gran estatua Criselefantina de Zeus. Murió cinco años después, tras haber completado su obra maestra. Esta gran estatua se convertiría en una de las siete maravillas del mundo antiguo. El taller de Fidias se encontraba justo al lado del Templo de Zeus. Su estructura se ha conservado muy bien, sobre todo debido a su conversión en iglesia en el siglo V. Los arqueólogos han descubierto montones de materiales antiguos en los alrededores, como moldes y herramientas de escultor. Aunque el artefacto más famoso es una copa con una inscripción que afirma con rotundidad, soy propiedad de Fidias. En el quinto y último día de los Juegos Olímpicos, los ganadores asistían a una ceremonia en la que eran coronados con hojas de olivo y cubiertos de flores. Las coronas procedían del olivo sagrado de Zeus, plantado muy cerca del Templo del Dios. Un joven cortaba las ramas con una hoz de oro y se las daba a los helanódicas, que las convertían en coronas. Después de la coronación... Pélope era un héroe legendario griego, y el mítico fundador de los Juegos Olímpicos. La leyenda cuenta que Pélope se había enamorado de la hermosa Hipodamía. Enómao, padre de esta y rey de Pisa, no veía la unión con buenos ojos. Tras oír la profecía que afirmaba que moriría a manos de su yerno, Enómao empezó a retar a los pretendientes de su hija a una carrera de carros y a asesinarlos si no ganaban. Aún así, Pélope se propuso ganarse el corazón de Hipodamía. Antes de la carrera pidió ayuda a Poseidón, que le hizo entrega de un carro de oro con cuatro caballos alados. Pélope terminaría ganando la carrera y la mano de su amada, mientras que Enómao acabó muriendo arrastrado por sus caballos. El comienzo de esta famosa carrera estaba representado en el frontón oriental del Templo de Zeus. El Ereo era un templo dedicado a Hera. Es uno de los más antiguos del santuario y se remonta aproximadamente al 590 a.C. Su estructura incluía columnas pintadas con retratos de las mujeres vencedoras en los Ereos, una competición atlética de carreras. Cada cuatro años elegían a 16 mujeres para tejer un velo dedicado a Hera. Estas mujeres también organizaban la competición, aunque no competían en ella. Los Juegos Ereos eran únicos por estar dedicados a mujeres atletas, en contraposición a los Juegos Olímpicos. Hera, diosa de la mujer, el matrimonio, la familia y los partos. Gobernaba en el monte Olimpo como reina de los dioses, junto a su hermano y marido Zeus. Muchas historias mitológicas la retratan irritada por la cantidad de amantes e hijos ilegítimos de su esposo. En el arte griego, Hera se suele representar maternal y regia, a menudo con corona o sentada en un trono. También la encontramos sujetando una granada, símbolo de la fertilidad y la muerte a la vez. El culto de Hera era popular en toda Grecia, y en Olimpia llegaron a acuñar su imagen en las monedas. Los Juegos Ereos Uno de los momentos más esperados de los Juegos Olímpicos era la ceremonia del tercer día del festival. Comenzaba con una procesión de atletas, embajadores, elanódicas y animales. El grupo rodeaba a continuación el altis para poder llegar al templo de Zeus. Entonces colocaban los animales frente al altar de Zeus y los ofrecían como sacrificio. Esto se conocía como hecatombe, palabra que originariamente describía el sacrificio de 100 bueyes. Durante la hecatombe quemaban las patas y huesos de los animales y los ponían en lo alto de un montón de cenizas de sacrificios anteriores. El resto de carne, por su parte, se guardaba para el gran banquete que se celebraría esa noche. El resto de carne, por su parte, se guardaba para el gran banquete. Los Juegos Olímpicos estaban dedicados a Zeus y todas las ceremonias y eventos eran en su honor. No debería sorprendernos que el templo más grande del santuario fuese el de Zeus. La mayoría de templos era solo para sacerdotes, pero el de Zeus acogía a todos los visitantes de Olimpia. Es probable que el motivo de esto fuera hacer alarde de la estatua de marfil y oro contenida tras los muros del templo. Las pinturas que decoraban el edificio narraban las dos versiones de la fundación del Festival Olímpico. El frontón oriental mostraba una escena de la legendaria carrera entre Pélope y Enómao. Las metopas del templo, por su parte, mostraban los doce trabajos de Heracles, el otro mítico fundador de los Juegos. Zeus era el dios del cielo y el trueno y rey de los olímpicos. Zeus gobernaba el mundo desde su hogar en el monte Olimpo. Este hijo del titán Cronos derrocó a su padre y expulsó a los titanes en la épica batalla conocida como Titanomaquia. Tuvo varios descendientes con su esposa Hera, entre ellos Ares, Hebe, Hefesto e Ilitía. También, y para consternación de esta, tuvo otros muchos sin Hera, pero son demasiados como para enumerarlos. Se creía que Zeus tenía control sobre la vida de los mortales, como indican muchos de sus epítetos. Su título, Orcio, por ejemplo, lo convertía en protector de los juramentos, mientras que le adjudicaron Xenio como protector de la hospitalidad. En el arte griego, Zeus solía representarse sujetando un rayo y sentado en un trono como corresponde a su posición de rey. El templo de Zeus alojaba la estatua Criselefantina de éste, una de las siete maravillas del mundo antiguo. La estatua, hecha de oro, marfil y madera, fue esculpida por el célebre artista Phidias. Con sus 13 metros de alto, era tan impresionante de mirar como costosa de mantener. Utilizaban aceite para evitar las grietas en la madera y el marfil, y el deterioro en general. La estatua ya no existe, pero podemos agradecer a Pausanias una detallada descripción que ha permitido que su legado perdure. ¡Saludos, serrante! Te doy la bienvenida al Ágora de Atenas. ¡Me encanta el Ágora! ¿Dónde más podrías encontrar a un sencillo pescadero y a un vendedor de joyas extravagantes en el mismo espacio? Es esa variedad lo que hace tan intenso y emocionante vivir en la ciudad. El Ágora es el corazón de cualquier ciudad griega. Es el lugar en el que se reúnen todo tipo de personas, desde ciudadanos y extranjeros hasta magistrados y filósofos. Aquí se cierran todo tipo de tratos, lo que incluye reuniones políticas, diligencias legales y comercio. Cuando termines de explorar, ven a buscarme para poder seguir hablando. ¡Hasta pronto, errante! El Ágora era el centro cívico de Atenas, pero no solo era frecuentada por políticos y oficiales de la ciudad. Albergaba un mercado donde la gente podía adquirir alimentos y otros productos a los mercaderes. También era frecuentada por filósofos, que aprovechaban el espacio público para fundar escuelas y transmitir su saber a sus pupilos. La religión también tenía su espacio. En el Ágora había templos dedicados a Hefesto y Apolo, además del altar de los doce dioses y el monumento a los héroes epónimos. ¡Gracias! ¡Gracias! La estoa pintada, o estoa poiquilé, tomó su nombre de los murales que adornaban su pareja. Las pinturas las ejecutaron en el siglo V a.C. artistas famosos como Polignoto, y representaban victorias militares griegas como la Batalla de Maratón. La estoa servía de espacio de reunión para los ciudadanos, pero era especialmente popular entre los filósofos, que lo usaban para transmitir sus enseñanzas. En el año 301 a.C., el filósofo Zenón de Fitio eligió la estoa poiquilé como centro de su escuela de filosofía, convenientemente llamada estoicismo. Los magistrados supervisaban el comercio en el Ágora. Había cinco agoranomoi que mantenían el orden en el mercado, controlaban la calidad del género y recaudaban tasas. Esta fuente de ingresos para la ciudad ayudaba a pagar a los magistrados y a los encargados de mantener el orden. El mercado beneficianos necesitaban, los mercaderes se ganaban la vida y los oficiales de la ciudad recaudaban lo necesario para mantener la democracia en marcha. El templo original de Apolo Patros lo construyó Pisistrato alrededor del 535 a.C., pero fue destruido por los persas durante la invasión algunas décadas después. Salvo el altar, conservado en pie como recordatorio del sacrilegio de los persas, permaneció en ruinas largo tiempo. En el siglo IV a.C. acabarían construyendo el nuevo templo. Dentro había una estatua hecha por Eufranor, el mismo artista que pintó la estoa de Zeus. Este templo tuvo una importancia especial en Atenas, ya que conectaba con el origen de sus habitantes. Patros, que significa paternal, hacía referencia a la creencia de que Apolo era el padre de Ión, ancestro de los griegos jónicos, de los que todos los atenienses descendían. El templo de Hefesto se levanta sobre el Ágora desde la colina de Colonos Agoreo. Hoy en día es uno de los templos mejor conservados de Grecia, debido a su conversión en iglesia durante la Edad Media. Pero aunque esta transformación conservó la estructura, también dañó las estatuas circundantes. El templo estaba dedicado no solo a Hefesto, el dios de la metalurgia, sino también a Atenea Ergane, la diosa de la artesanía. La práctica totalidad de la hefestión estaba profusamente decorada con representaciones de escenas mitológicas como las de Teseo. Estas escenas dieron al templo el apodo de Teseión, que alude al barrio ateniense con el nombre del mismo rey. El Bouleterión era otro edificio del Ágora que estaba al servicio del proceso democrático. Albergaba al Consejo Ateniense de Ciudadanos, la Boulé. Este consejo de 500 personas lo formaban 50 miembros de cada tribu griega y servían durante un año. Eran elegidos al azar entre los ciudadanos mayores de 30 años. Todos los meses se elegía un grupo de 50 para liderar el comité ejecutivo de la Boulé, los britanos. Los britanos se reunían a diario y convocaban reuniones del consejo al completo en el Bouleterión, donde pasaban el tiempo discutiendo propuestas de leyes. El britaneo era uno de los edificios más importantes del Ágora, además de cuartel general de los britanos. Los britanos formaban la Boulé, comité ejecutivo al mando del funcionamiento diario de la ciudad. Los britanos cenaban en el britaneo, y siete de ellos dormían en él para garantizar que siempre habría oficiales disponibles en caso de emergencia. En este edificio se guardaban además las pesas y medidas oficiales de la ciudad. El fuego de Hestia, origen del de cualquier sacrificio público, también se encontraba aquí. La Eliea era la corte más importante de Atenas, presidida por un grupo de jueces llamados Eliastas. Los juicios estaban a la orden del día en la vida del ciudadano ateniense, y se celebraban casi a diario. Los Eliastas eran escogidos al azar teniendo en cuenta dos factores, que figurasen en la lista oficial de 6.000 potenciales Eliastas, y que estuviesen presentes en el juzgado el día del juicio. Para compensar las pérdidas generadas al ejercer de Eliasta y fomentar la participación en el proceso judicial, Pericles determinó un estipendio de dos óvolos para los escogidos. En el Ágora, un ateniense podía comprar y vender un montón de productos. El mercado al pormenor permanente estaba dividido en secciones en función de los productos. Los mercaderes y artesanos que vendían en el mercado podían ser ciudadanos, extranjeros o esclavos liberados. Vendían de todo, desde alimentos y ropa hasta joyería y esclavos. Con tanta variedad, la competencia era feroz, aunque ayudaba a regular los precios del mercado. ¡Gracias! 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 La Eliea no era el único juzgado de Atenas Había otro que se encontraba junto a la Estoa Sur Los historiadores creen que fue un juzgado Por una caja descubierta allí que contenía siete piezas de bronce Votando con estas piezas, el jurado emitía sus veredictos La razón por la que los juicios eran tan comunes en Atenas Podría ser su régimen democrático Que hacía énfasis en el derecho del individuo a exigir compensación ante la injusticia Pero no todos los asuntos legales se solucionaban de esta forma Si la reclamación era pequeña, era zanjada por un único magistrado Los juicios públicos se reservaban para delitos graves como el robo El asesinato y los crímenes políticos La ceca era donde se fabricaba la moneda local Se cree que la ceca de Atenas estaba en el ágora de la ciudad Puesto que en excavaciones modernas se han encontrado pequeños discos de metal con esa función Gran parte de la plata necesaria para acuñar moneda procedía de las minas de la Urión Atenas dependía tanto de las minas Que cuando las perdió durante la guerra del Peloponeso Tuvo que fundir una estatua de oro de Atenea Para emitir monedas de oro y evitar una crisis monetaria Jaire, visitante, te doy la bienvenida al santuario Creo que Delfos es un lugar fantástico si lo que buscas es información He acudido varias veces en busca de respuestas a preguntas especialmente desconcertantes Y en ocasiones hasta las he encontrado Esto es Delfos, hogar del célebre oráculo Para los griegos era el ombligo del mundo Desde Grecia y fuera de ella Acudían reyes y peregrinos en busca del consejo de Apolo A través de la voz de su intérprete, la Pitia Durante tu visita conocerás el santuario a través de los ojos de un peregrino Y descubrirás la importancia que tenían para los griegos los oráculos y sus profecías En marcha, comienza tu peregrinaje Te estaré esperando cuando concluyas la visita En verano, el sol azotaba las espaldas de aquellos peregrinos Que dirigidos al templo de Apolo Ascendían este sendero sagrado del monte Parnaso A lo largo del camino podían admirar los magníficos monumentos Tesoros y estatuas que lo flanqueaban Estos hitos eran ofrendas realizadas para venerar la benevolencia del oráculo Todas estaban dedicadas a Apolo Y la mayoría eran de ciudades que celebraban sus victorias militares Los monumentos no solo representaban la devoción de los donantes También su poder y fortuna El santuario de Delfos todavía se conserva Y sus visitantes siguen tomando la misma ruta Una de las más impresionantes ofrendas a Apolo Fue realizada por los Nidios Una colonia griega de la isla de Lípari Al norte de Sicilia La historia de esta ofrenda es muy curiosa El mar Tirreno era el escenario de la guerra entre Nidios y Etruscos Los Nidios acudieron al oráculo en busca de buenos augurios Y siguiendo su consejo lograron capturar 20 barcos enemigos Para dar gracias a Apolo Ofrecieron al dios tantas estatuas como barcos habían apresado No, 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 no Al lado de la Esfinge de Naxos, había una sencilla estructura para exhibir las ofrendas de los atenienses, botines de guerra sobre todo. Estas ofrendas en particular, llamadas expotos, eran mascarones de barcos persas hundidos. Los atenienses levantaron el pórtico tras la victoria naval frente a Persia el año 478 a.C. Para poder realizar su consulta, los peregrinos, debían pagar un impuesto nada más llegar al templo. Este impuesto les daba derecho a un acercamiento inicial al altar de Apolo y a sacrificar un animal al dios. Pero antes de poder acercarse a la Pitia, había que completar el ritual preliminar. Si el animal reaccionaba favorablemente y mostraba señales de aceptar al dios, sería sacrificado, y el peregrino podría entrar al templo para hacer su pregunta a la Pitia. Ya hemos llegado al templo de Apolo, donde el oráculo exponía sus profecías. El templo era el destino de aquellos que querían ser recibidos por la Pitia, y su aspecto estaba a la altura de la majestuosidad de su propósito. Su frontón, erguido sobre unas imponentes columnas, lucía famosas escenas mitológicas esculpidas por el célebre escultor griego Antenor. Palidecía comparado con su interior. Las profecías se hacían en la parte más restringida del templo, el Aditon, por una mujer casta conocida como la Pitia. Antes de comenzar con el ritual y emitir profecías, se purificaba con agua y quemaba harina de cebada y hojas de laurel. Después, sentada en un trípode y rodeada de ofrendas, la Pitia entregaba los mensajes de Apolo. Sus palabras eran extrañas e indescifrables, y precisaban de la interpretación de los sacerdotes del templo. A pesar de las investigaciones, se sigue debatiendo el porqué del comportamiento del oráculo durante sus profecías. Según el mito, mientras buscaba un oráculo que transmitiera sus palabras a los mortales, Apolo fundó un santuario en el monte Parnaso. Para conquistar el lugar, tuvo que matar a su siniestra guardiana, la serpiente Pitón. Saludos, serrante. Esto que ves es el puerto del Pireo. El Pireo es uno de los puertos más famosos y de más actividad de la Hélade. El dinero discurre por él como si de un río se tratase, río que desemboca en Atenas. El Pireo ejercía como puerto de Atenas y recibía mercaderes, mercancía y viajeros de todo el mundo. Era el corazón de la economía de Atenas, pero también estaba fortificado para proteger la nada desdeñable flota de la ciudad. Avísame cuando termines de explorar el puerto para seguir hablando. El Pireo, una península al suroeste de Atenas, llegó a ser el principal puerto de esta cuando el político Temístocles promovió el desarrollo de sus puertos naturales. Este desarrollo condujo al abandono gradual del antiguo puerto de Falero. La fortificación del Pireo, junto con el levantamiento de murallas que garantizasen el tránsito de la mercancía durante los asedios, continuó con Cimón y Pericles. El Pireo estaba dividido en tres sectores principales, el puerto militar, el emporio y la zona residencial. Para el siglo V a.C., no solo era el cuartel general de la flota ateniense, sino también el centro mercantil del Mediterráneo. Este desarrollo del Pireo durante el siglo V a.C. atrajo a mucha población. Un gran número de artesanos, mercaderes, banqueros, marineros y armadores se trasladaron al puerto. Su población era una mezcla de ciudadanos griegos, extranjeros de visita e inmigrantes, metecos. Esta variedad de habitantes confería al Pireo una atmósfera cosmopolita. La mayoría de habitantes se dedicaban al comercio, pero otros trabajaban en astilleros o en industrias a gran escala, como la producción de escudos. El foco comercial del Pireo ofrecía muchas oportunidades para aquellos que ansiaban aumentar su fortuna y estatus. Una de esas historias de ambición es la de pasión, un esclavo que acabó siendo ciudadano y ganó una fortuna gracias a su banco y su fábrica de escudos. El Pireo era un demo o distrito de Ática. Su tamaño, función y variedad de población hacían que su estructura administrativa fuera mucho más compleja que la de otros demos. Pero por encima de todo, y debido a su importancia para la ciudad, era la asamblea ateniense la que controlaba de cerca el Pireo. Dentro del puerto había dos categorías diferenciadas de comercio. Una era el internacional, que se realizaba en el emporio, y otra la de comercio al pormenor, realizado por los capeloi en el ágora. El emporio era un puerto comercial dedicado a intercambiar bienes de ultramar. Todas las transacciones internacionales debían realizarse dentro de sus límites y tenían que ser exclusivamente al pormayor. Los negocios y leyes del puerto los organizaban magistrados electos. Mientras tanto, las autoridades del puerto epimeletes supervisaban el comercio y regulaban los precios. Esta tarea era fundamental, porque la cantidad de mercancía fluctuaba enormemente debido a las malas cosechas o la pérdida de cargamentos. Los productos más habituales vendidos en el emporio eran verduras, frutas, pescado, cuero, madera, mármol, metal, armas y cerámica. Según Hermipo, Atenas era lo bastante rica como para permitirse los artículos más selectos de todo el mundo. Por ejemplo, higos de rodas, almendras de tassos, aceite de samos y vino de kios. Toda la mercancía que pasaba por el emporio tenía que tributar impuestos, una importante fuente de ingresos para Atenas. Una vez en el emporio, los mercaderes exhibían muestras de sus productos en la Deigma, una zona habilitada para ello. Aquí es donde los ciudadanos y los forasteros se reunían para cerrar sus tratos. Casi toda la mercancía que entraba en el emporio se distribuía dentro de la zona. La Deigma era supervisada en todo momento por los magistrados, que negociaban los precios con los importadores. En ocasiones otorgaban privilegios especiales a aquellos dispuestos a vender a precios más bajos. Los privilegios iban desde exenciones fiscales hasta la reserva de buenos asientos en el teatro. El Pireo era un demo y como tal estaba supervisado por un magistrado especial, el Demarco. Mientras que la mayoría de Demarcos eran elegidos entre los habitantes del demo, el del Pireo era designado directamente por Atenas para defender mejor sus intereses comerciales. De hecho, los asuntos relativos al emporio, al puerto militar y al comercio de cereal se debatían y decidían en la Asamblea de Atenas. Los Metronomoi supervisaban las transacciones dentro del Pireo. Estos eran los magistrados responsables de vigilar las pesas y medidas. Se aseguraban de que las medidas de los mercaderes fueran siempre precisas para evitar timos. El Pireo terminaría por convertirse en una ciudad por derecho propio, pero siempre permaneció bajo el control de Atenas. Todas las mercancías que entraban y salían del Pireo tributaban un impuesto del 2% de su valor, el Pentecostés. El impuesto era recaudado por un grupo de cinco personas, los Pentecostologoi. Según Andócides, este puesto se podía comprar por la abultada suma de 30 talentos o 180.000 dracmas. Pero el beneficio de la mayoría de estos oficiales era de hasta seis talentos, un trabajo muy lucrativo. Aunque determinar el precio de venta era responsabilidad de los mercaderes, los Pentecostologoi tenían la facultad de cambiarlos y lo creían conveniente. Es más, los mercaderes tenían que someterse al registro de estos oficiales antes de transportar, exhibir y vender su mercancía. En líneas generales, el sistema proporcionaba al Pireo y a Atenas por extensión muchísimo dinero. Los magistrados encargados de supervisar la venta de grano eran los sitofilaces. Eran unos oficiales primordiales, porque algunas ciudades griegas carecían de grano y dependían de las importaciones. Sus tareas cubrían cualquier aspecto del comercio del cereal, control del precio y margen de beneficio incluidos para asegurar el abastecimiento de Atenas. No hay que sorprenderse. El grano era tan importante para Atenas que la ley obligaba a transportar y vender en el Ágora dos tercios de todos los silos. De acuerdo con Demóstenes, la importancia de los sitofilaces era tal que si cometían errores en su labor, se exponían a la pena de muerte. ¡Gracias! 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 El emporio operaba sobre un entramado de créditos y préstamos. Dos tipos de comerciantes manejaban el comercio internacional. Los emporoi transportaban la mercancía en barcos ajenos, mientras que los naukleroi lo hacían en sus propias naves. El resto del emporio lo componían banqueros y contables que concedían préstamos y contabilizaban los barcos que entraban y salían. Tanto emporoi como naukleroi financiaban sus travesías marítimas con estos préstamos, que solían tener un elevado interés por culpa de los peligros del mar. Los emporoi pagaban con los préstamos la mercancía y el derecho a usar la nave. Los naukleroi solo pagaban a la tripulación. Los préstamos e intereses se pagaban cuando regresaba el barco. Pero si se producía alguna catástrofe como un naufragio, las obligaciones entre el mercader y el dueño del barco se eliminaban y las pérdidas las asumía el prestamista. Errante, te doy la bienvenida al Santuario de Asclepio, remanso de paz y curación. El Santuario de Asclepio es un lugar fascinante incluso para aquellos sin interés en la medicina. En este lugar asombroso se daban la mano, la mística, la religión y la ciencia. Y si alguien sufría un desvanecimiento, tenía la suerte de estar rodeado de los mejores médicos. Este es el Santuario de Asclepio, dios de la medicina. Aquí acudían los cansados y enfermos en busca de curas para sus males. Estas curas eran a veces proporcionadas por los profesionales de la medicina, aunque otras procedían de los propios dioses. En esta visita conocerás el funcionamiento interno del santuario y la peculiar forma que tenían los griegos de entender la medicina. Espero que te diviertas. Te estaré esperando cuando concluyas la visita. Los débiles y los enfermos venían al santuario para rezar y ofrecer sacrificios a Asclepio, el dios de la medicina. Según el mito, Asclepio fue una vez un médico mortal que terminó por convertirse en un dios. Tenía muchos santuarios por toda Grecia, pero el más famoso era el de Epidauro. Esta es la inscripción que podían leer los peregrinos al entrar en el santuario. Para entrar en esta casa del dios perfumada con incienso, se ha de ser puro. Y el pensamiento es puro si se piensa con devoción. Las estelas médicas eran una especie de puente entre la medicina, la religión y lo divino. Eran losas con inscripciones que alababan las virtudes y méritos de Asclepio y describían sus métodos curativos. En ellas se relataban los sueños que había tenido el paciente en el Abaddon, uno de los edificios más importantes del santuario. En las estelas podía leerse el nombre del paciente, su enfermedad y cómo fue curado por Asclepio. Es probable que fuesen escritas por los sacerdotes o al menos bajo la supervisión de estos. Asclepio era una deidad compleja. Además de ser dios, recibió formación como médico y fue discípulo del centauro Quirón. En la antigua Grecia, la religión iba unida a los ritos, a las procesiones y los sacrificios. En Epidauro sucedía lo mismo y los visitantes del templo de Asclepio necesitaban prepararse para ello. Los peregrinos se aseaban para purificarse y ofrecían a Asclepio viandas como pasteles de miel o queso, carnes asadas e higos. La comida se depositaba en la mesa sagrada del santuario, de donde la retirarían los sacerdotes, se supone. Tras las ofrendas preliminares, se conducía a los visitantes a Labaton, donde, con suerte, encontrarían a Asclepio en sueños. Las estelas médicas mencionan que algunos pacientes sanados hacían ofrendas adicionales a Asclepio para agradecer su curación. Cuando nació, Asclepio era mortal. Se trataba del fruto de la relación entre el dios Apolo y la mortal Coronis. Cuando Apolo descubrió que Coronis le había sido infiel, la mató e hizo quemar su cuerpo en una pira funeraria. Sin embargo, rescató a su hijo Nonato del útero de Coronis antes de que el fuego la consumiera. Apolo entregó al bebé al centauro Quirón, que crió a Asclepio y le enseñó la práctica de la medicina. Con el tiempo, Asclepio destacó tanto en las artes curativas que llegó a resucitar a los muertos. Fue Zeus, indignado, el que envió a Lades a Asclepio con un rayo. Apolo se vengó a continuación, matando al cíclope responsable de fabricar los rayos de Zeus. Zeus resucitó entonces a Asclepio, haciéndolo inmortal y deificándolo en el proceso. Asclepio se representaba en esculturas, cerámicas, mosaicos y monedas, sujetando una vara con una serpiente sagrada enroscada. A día de hoy, esta vara sigue siendo un símbolo asociado a la medicina. En el Epidoteion vivían los sacerdotes. Vínculo entre los pacientes y los dioses, los sacerdotes eran vitales para el funcionamiento del santuario. A menudo eran elegidos para el sacerdocio durante plazos de un año, aunque los más acaudalados podían pagar por supuesto. Además de interpretar los sueños de los pacientes en el abatón, los sacerdotes supervisaban y realizaban sacrificios y rituales. Su atuendo durante estas ocasiones solía ser blanco. histórica del contemporáneo la ciudad de Hıyı finden las unas tomar combustion Takes Maite. ¡Vamos! 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 El abatón se construyó en la linde norte del santuario y rodeaba un pozo sagrado cuyas aguas se creía que tenían propiedades terapéuticas. Los peregrinos acudían al abatón para la incubación o ritual del sueño. Los detalles del ritual de la incubación se conocen por las estelas médicas encontradas. También se reflejaron en el Pluto de Aristófanes, que describía el proceso de una forma más cómica. La incubación era el ritual celebrado por los peregrinos en el abatón. Una vez completados los rituales preliminares, los peregrinos podían acceder al edificio sagrado, donde se tumbaban boca abajo. Mientras se dejaban llevar por el aroma del incienso, los sacerdotes apagaban las lámparas de aceite y pedían silencio para dormir. Una vez dormidos, Asclepio se les aparecía en sueños para darle su consejo médico. Los consejos iban desde dietas y recomendaciones de tratamientos hasta solicitudes de ofrendas específicas o rituales religiosos. Al despertar, los sacerdotes interpretaban los sueños de los pacientes, a no ser que el sueño los hubiera sanado milagrosamente. Pero cuando ya no se podía hacer nada por un paciente, había que sacarlo del abatón. Esto se hacía para no violar la ley que decía que nadie podía morir ni nacer dentro del edificio. ¡Gracias!